La golfe del gol, el gol de Franco, a reserva, punto del gol, Amisura, a Amisura, a Controleg, y no, el rebote de Palen, el fijo de alto, Cortina, Cortina, presa gol, Palena, a Controleg, alzai, reserva, Palen, y no, Pálen, y no, Pálen, a Controleg, alzai, y no, Pálen, a Controleg, alzai, a Controleg, alzai, y no, Pálen, a Controleg, a Controleg, a Controleg, alzai, a Controleg, iWEV, 2 3 3 4 5 5 6 7 9 13 13 15 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 30 30 30 31 31 31 31 32 31 32 31 31 31 32 33 32 y 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